Música Que onda carnales como estan les habla Biner Y ahora les traigo una MOAP que saco nuestro cuate AG Siegfred Ya saben que ese wey creo que es el unico del clan que saca MOAPs Porque el pinche cucaracho nomas no da una Dice que si saca y a cada ratito se esta peleando Pero no es cierto el que saca MOAPs es el pinche Siegfred No se cuantas lleva, lleva como 40 mas o menos Y les traigo esta para que la vean Porque si yo les queria enseñar una MOAP Ya tenia ganas de subir una Hacia falta una bombita por aqui Y ya despues de las 5 que subimos a gameplay mexicano Yo se que hasta quizas digan Ay na mame na mame es una Pero no hay pedo compas cada MOAP es distinta O es única y ademas no todas estan narradas por Biner Así que con eso ya es ganancia chavos Fijense saben porque me gusto esta MOAP Porque veo como que Siegfred no campeo tanto como antes Ya ves que antes era bien campero Ahorita en esta como que corrio un poquito mas Tiene esta pinche maña de apretarle el boton Y todo el tiempo Que aunque no lo crean me van a decir Ay Diner no mames No chavos Es en serio lo que les voy a decir Intentenlo tantito Al parecer apretar el boton Y Así como pinche loco Cada que vas en una zona recta O algo así como lo hace Siegfred Te mantiene un poco tus reflejos altos De verdad eh Porque como que te mantiene a las vivas Y no te relajas Y no caes en ese estado De semi relajación Con el cual te puedan Te puedan sorprender Y como tienen los reflejos siempre en alto Bueno pues reaccionan mas rápido Y no es una técnica que invento Siegfred Hay un chingo de gente que aprieta el pinche Y La neta a mi se me hace una Pues no se X no Pero bueno así como que Da igual La neta Pero bueno Hay gente que si lo hace Yo hubo un tiempo que lo intenté hacer Yo decía pues pa ver no Porque a mi me da Esa pinche curiosidad De ver que pedo con el Y Yo no me explicaba Por que lo hacían así Hasta que me di cuenta Que lo único que provocaba Era que tuvieran mis reflejos Mas activos Pero eso vale madre Como si ellos no sacan Muaps a este wey Porque le gusta andar Ahí de presumido Sacando muaps Ahorita estaba viendo Mi marca de agua Que decía Vina Yo dije ah chingas Es Viner Ya 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 está corregido Ya quedó bien Ok entonces Bueno pues esperemos Que les gusta Y me dicen que opinan Yo siento Que no campeo Este Muy muy poco Ya al final Pero yo creo que cualquiera Que va a sacar una muap Campea y al final Pero siento que estuvo chido Ahí me dicen su opinión Me dicen que pedo Chavos vengo rápidamente Cambiando de tema Pasando otras cosas A lo que nos truje Chencha Les quiero decir Lo nuevo que viene Pa' acá No sé si alguno de ustedes Me acompañó A Gameplay Mexicano Radio Si no me acompañaron Brothers Y se perdieron El primer programa Aquí abajo Les dejo el link Del canal De YouTube Que se va a llamar Gameplay Mexicano Radio GPMX Radio Ahí vamos a subir Todos los programas De radio Que hemos hecho Los vamos a ir subiendo Poco a poco Para que quien no lo escuchó Y se lo perdió Pueda pasar a verlos ¿Por qué no lo subimos A Gameplay Mexicano? Porque aparte Que vamos a saturar De videos Gameplay Mexicano El copyright Por la música Que ponemos No nos permite Subir esos videos Entonces Este Hay para el que lo quiera Escuchar Que se lo perdió O quien lo quiera Volver a escuchar Ahí está En Gameplay Mexicano Radio Aquí abajo En la descripción Les voy a dejar El link Y también Bueno Ahora yo sé Que algunos de ustedes Se quedaron con el ojo Cuadrado Y dijeron ¿A poco ya hay Gameplay Mexicano Radio? Exactamente Mis chavos Ya hay Gameplay Mexicano Radio Y lo hicimos El día miércoles Este miércoles Pasado Lo hicimos Tenemos un programa Todos los miércoles De 6 a 8 Lo estamos conduciendo Ahorita Sharky y yo Pero próximamente También vamos a cambiar De conductores Y va a estar De locutores O conductores O como les quieran llamar Y va a estar también El Chavo Va a estar el Balcazar Va a estar el Chema O sea vamos a estarnos Rolando Y nos los vamos a ir cambiando Mientras Nos vamos a quedar Sharky y yo Para poder organizarnos Bien con la música Y con Todo lo que envuelve Porque es un puto desmadre Aunque no me lo crean Con todo lo que envuelve Este Hacer la pinche radio Y bueno Quedó muy bien El primer programa Nos felicitaron Varias personas Fue un buen De gente A escucharnos Y la neta Es que quedó Muy chido Y nosotros Hicimos bien Nuestra chamba Nuestra tarea De conseguir Nuestro cuate Nuestro cuate Alfalta 90 Quien hace Como ¿Cómo se le llamará? Como reviews De tweaks De aplicaciones Para el iPhone Y bueno El creó Esta página El es diseñador web La creó Con el fin De que todos Los youtuberos Que tenemos Algo de gente En youtube Que hacemos Gameplays Y reviews De videojuegos En español Este Podamos tener Un programa de radio Y bueno Esta Alcapón Esta Smoky Esta Tuntun Esta Alfalta Estoy Estoy yo Con Sharky Como gameplay Mexicano radio Y la neta Es que es un Muy buen proyecto Que esperamos Que les guste A todos ustedes De verdad Pásense a verlo Además de que Las 24 horas Hay música Si tu un día Tienes ganas De oír música También es una buena idea Para escuchar música La pones ahí La dejas de fondo No te quita Ninguna descarga Digo No te abarca Mucho ancho De banda Bien la puedes Escuchar Mientras Mientras Como se llama Mientras estas jugando Y no hay ningún problema Esperemos que te guste Por otro lado Rápidamente Y como ya vamos Casi a terminar Este gameplay Fíjense nada más Aquí ya el chingado Sigfred sacó la moab Ya no se como le hacen Para sacar tantas moabs Pero bueno Este Les quiero decir Del top 5 Chavos Hice ya la convocatoria Del top 5 Fueron puras Este Kills De De Conocidos Míos La mayoría Son de mi clan Aunque van a decir Que plan Mames Que hubiera sacado más Lo que pasó Chavos Es que si me llegaron Un chingo de jugadas Un buen de jugadas La banda respondió Muy bien Mandaban jugadas Y chingonas La neta Muy buenas jugadas Mandaron El problema El problema Es que hubo un pedo Con el Con el El correo Del gmail El de top 5 jugadas Y No mames No lo pude No pude sacar ya Sus jugadas Del correo Y valió Cacahuate Ya no sabemos Cual es la contraseña Entonces Ahí estuvo el pedo Y Aquí abajo Les voy a poner en la descripción El nuevo correo Para que manden Sus jugadas De nuevo Por favor Esperemos que todas Las cientos de personas Que nos enviaron Sus jugadas Nos las vuelvan a enviar Para poder hacer De nuevo un top 5 Chingón y de calidad Este que hice Lo hice rápido Y lo hice solamente Con la intención De que ustedes Nos enviaran las jugadas Y aclararles Este pedo También La siguiente semana Ya está listo Por fin El chingado montaje Que hizo el Jera Este Yo vi un preview Y quedó Muy chingón Pa' mi gusto Cajo Esperemos que les haya gustado Chavos Si es así Si les gustó el top 5 Si les gustó El narrador Si les gustó La MOAB Del Joto de Siegfried Si les gustó Cualquier cosa Les agradecería Que pusieran ahí Un comentario Un like O lo que sea Pero sobre todo Comentarios A mi me gusta Que comenten Nos estamos viendo Chavos Y pasense aquí A ver Un gameplay De Battlefield Con el Super Bucky Rompiéndole su madre A los aviones Hasta luego